Pues un club con muchísimas ganas de triunfar, con muchísimas ganas de crecer, de ser el referente en México, en el fútbol mexicano. Monterrey es una ciudad de fútbol. Podríamos estar aquí mil días que nos faltaría tiempo para grabar temas futboleros. Hoy queríamos tener una charla con Sergio Canales. El cántabro siempre ha sido un tipo diferente, un superclase en todos los sentidos y alguien con quien disfrutar de una conversación en la que nos habla de todo. La ciudad deportiva de Rayados de Monterrey nos abre las puertas de un futbolista con una clase infinita y que afronta un reto muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad que muy contento. Una experiencia increíble. Estoy muy contento como me están tratando y viviendo la experiencia al máximo. Canales llegó a México hace tan solo unos meses. Su fichaje fue uno de los más mediáticos. Llegó del Betis, un equipo histórico de España que juega en la Europa League para emprender una aventura que le ilusiona en todos los aspectos. Antes de acabar la liga, de hecho yo creo que una jornada antes, que ya estábamos clasificados por Europa League, creía que mi etapa había terminado allí. Y bueno, necesitaba, o así se lo dice saber también al club y que era el momento creo que de cambiar de aire. Si tenía claro que no me quería, que quería un cambio grande ya que ahí aprovechar y vivir una experiencia importante. Antes de saber todo esto, o sea que justo se puso en mi camino y bueno, yo creo que eso es lo que nos unió. Un cambio muy grande obviamente, el tipo de vida es muy diferente, pero bueno, me gusta mucho pues cómo es la gente, la amabilidad. Creo que, bueno, estoy en un club también que me siento muy afortunado porque tú estás viendo todas las instalaciones, el estadio que has visto. Es gente con mucha ambición, con muchas ganas de ganar cosas y al final yo tengo esa motivación. Yo sigo teniendo las mismas ganas de ganar, las mismas ganas de seguir yo sobre todo creciendo, tanto como jugador como persona. Y bueno, esa ambición pues se tiene aquí y es verdad que, bueno, también me ha sorprendido un poco el nivel de la liga mexicana. Allí no lo conocemos, no se puede ver ningún partido ni nada y es verdad que hay jugadores de mucho talento también. Una de las cosas que más me interesaba preguntarle a Sergio era sobre las diferencias existentes entre el fútbol mexicano y el fútbol europeo. Quizá por el desconocimiento o por la distancia, pero siempre me pareció algo muy a tener en cuenta entre dos mundos tan dispares. Yo creo que el ritmo, ¿no? En España es verdad que es un ritmo muy alto de juego, tienes que jugar rápido a dos o tres toques. Aquí tienes más opciones de controlar pelota y de hacer conducciones largas, tienes más metros. Creo que, bueno, sobre todo eso, ¿no? Creo que tácticamente los equipos están colocados de manera diferente. En España las líneas normalmente están muy juntas por hacerte un poco algo más táctico. Aquí lo que notas es verdad que hay más espacio entre las líneas y que se puede recibir ahí, pero es verdad que creo que la intensidad de los jugadores, la intensidad del fútbol, creo que es muy alta aquí. Muy alta, difícil comparar, ¿no? Pero muy alta aquí y la intensidad, lo que se corre por partido. Muchas veces tengo los datos de mi equipo, por ejemplo, y, bueno, pues la gente corre mucho, es rápida. La verdad que, bueno, en ese sentido sí que me ha llamado mucho la atención. ¿Cuesta cambiar mucho el chip de Europa a América? Sí, sí, cuesta, o sea, es un cambio grande. Pero yo creo que cuando cambias de liga, a cualquiera, ¿no? Porque al final cada liga es un mundo. Yo siempre lo digo que es muy difícil decir cómo quedaría este equipo en la Premier o en no sé dónde. Yo creo que es que el fútbol es muy diferente. O sea, aunque sea un balón once para once, es muy diferente el ritmo, la manera de ver el juego, la manera del posicionamiento, incluso creo que cada liga tiene su dificultad y aquí la verdad que la dificultad también es grande en ese sentido y yo considero que todavía estoy en ese periodo de adaptación, ¿no? Que necesito y que, bueno, espero conseguirlo y, como te he dicho antes, seguir mejorando para disfrutar mucho. La historia de Canales en el fútbol español fue siempre muy interesante. Desde su irrupción en el Racing de Santander a su fichaje por el Real Madrid, pasando por el Valencia y la Real Sociedad hasta llegar al Betis. Sergio siempre ha demostrado una madurez precoz y un trato exquisito con su entorno. Por eso le preguntamos qué le diría ahora mismo a aquel chaval que con apenas 17 años enamoró a media Europa cuando debutaba en el Sardinero. Es que gracias a ese yo soy yo ahora, ¿no? O sea, no le puedo decir nada. Creo que en cada momento he intentado actuar como creía que debía hacerlo, con mis errores, con mis aciertos. También con... Muchas veces, pues, cuando eres joven no tienes la información, no sabes, es un poco a ciegas, te dejas llevar mucho más. Entonces, bueno, ahora gracias a ese yo he ido aprendiendo, he ido madurando, creo, y con el paso del tiempo, pues, te conviertes un poco en la persona que eres. Entonces, bueno, simplemente lo que me digo a mí mismo ahora mismo es dar el 100%, mejorar cada día, ser mejor cada día, y ahí está yo creo que el éxito al final de una carrera. Para alguien que no conozca a Rayados, ¿cómo lo describirías? Pues un club con muchísimas ganas de triunfar, con muchísimas ganas de crecer, de ser el referente en México, en el fútbol mexicano, con la gente, la verdad que con... O sea, eso sí que me lo he encontrado, que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien, también de un grupo humano muy bueno. Al final me lo decían, ¿no? Cuando llegué que una de las cosas principales era que, aparte de gente ganadora, también querían buenas personas, buena gente, y creo que eso en la vida es fundamental. Creo que eso debería ser lo más importante en el mundo. Y bueno, un club muy grande, al final la ciudad deportiva yo es de las mejores en las que he estado, el estadio es top, y bueno, creo que luego la afición, tiene una afición detrás que le apoya, que le anima y que está ahí, entonces creo que tiene cosas muy, muy buenas para ser el referente en México. Antes de acabar, la pregunta distinta. Sergio Canales es un enamorado de la NBA. Sus colaboraciones con los cracks de drafteados han sido muy interesantes en los últimos años y por eso quise preguntarle de su pasión por el baloncesto. Sí, mira, yo me he roto tres veces el cruzado, o sea, han sido tres recuperaciones muy largas en las que he dormido poco, o sea, por las noches, sobre todo nada más operarte, la gente que lo ha tenido, que ha tenido operaciones, obviamente, es consciente que por la noche pues duermes muy mal, no sé qué, entonces yo me acuerdo que la primera, por la noche no dormía nada, estaba con muchos dolores, no sé qué, y entonces pues la NBA coincidía que era de noche, entonces me venía increíble para verlo, empecé a engancharme, a seguir más, me gusta mucho el tema de las estadísticas, de levantarme y ver estadísticas de lo que han hecho los jugadores, todo, y me fui enganchando y la verdad que ahora mismo es mi hobby número uno con diferencia, yo sigo, vamos, es el deporte y lo que más sigo con diferencia y bueno, luego también pues a través de drafteados un poco me han ayudado mucho a llegar todavía más cerca de los jugadores y de todo que al final ayuda un montón. Sergio Canales demuestra en esta charla las ganas que tiene de hacerlo bien en Monterrey, las ganas que tiene de triunfar en Rayados y las ganas que tiene de que el proyecto siga creciendo, mientras otros hubieran preferido por una zona de confort en Europa, él hizo las maletas y se fue a emprender una nueva vida en un sitio en el que nunca hubiera imaginado estar, le vi feliz, le vi encantado y le vi con ganas de más, de mucho más, es el principio y Canales está preparado para todo. Dale al like, comenta qué te ha parecido la entrevista y compártela con tus amigos. Monterrey, como siempre, ha sido un placer, espero volver pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.